Eso, esa canción la matamos para todas las amigas traicioneras Hay amigas buenas, también hay amigas malas Algunas aparentan ser tus amigas, pero después te traicionan ¿Sí o no? Eso, baila y así Vamos, sin llorar en el inicio es la vida ¿De dónde es el destino? ¿Qué puede ser? Para todo lo que se hace en esta vida se va, Cecilia, de mí Y como en cada mañana se va Amigas, ¿qué quieres que yo te perdone? Si te llevas al hombre que tanto haces Te consideraba mi mejor amiga Si siempre no tuviste una tensión Llegando muy lejos son menos días Aunque perdemos la mitad Y no quiero verlo Cuida más, cuida más Y todo lo que se hace en esta vida Para que perdemos El amistad Y no quiero verlo Eso, amiga Amigas, ¿cómo quieres que yo te perdone? Tú te llevaste al hombre Al hombre que tanto amo Y el que tanto amara Eso, asesino Sigue dando eso, mi amiga Así es la vida que se hace, mi amor Así se destina Pero de lo que se hace, mi amor Pero de lo que se hace, mi amor No levantamos, ¿cómo dice? Amigas, ¿cómo quieres que yo te perdone? Dile que vas al hombre Y el que tanto amo Oiga, suena Se consideraba Mi mejor amiga Y en barro como siempre Una tensión Y como dichos Llegaré muy lejos Y donde no nos vean Aunque perdamos la vista Y no quiero verlo Puedo hacerla más Llegaré muy lejos Donde no nos vean Aunque perdamos la vista Y donde no nos vean Y como dichos Llegaré muy lejos Y donde no nos vean Aunque perdamos la vista Traicionera Ojalá sea feliz Yo les deseo de tu corazón Llegaré muy lejos Llegaré muy lejos Yo les deseo de tu corazón Ojalá sea feliz Yo les deseo de tu corazón Eso Llegaré muy lejos Y donde no nos vean Al final Un bolso de ti Que se vea muy lejos Que vengan con los Que vengan con los Que vengan con los Llegaré muy lejos Ahora sí, vamos a batir a Lesslie. esa patria vive esa a día y además pues Britney ¡Suscríbete al canal!